¿Qué pasa peña? Vamos a sumergirnos de cabeza en las profundidades del cine más radical que se hizo en Francia en los últimos años. Hoy toca hablar del nuevo extremismo francés. Para empezar, la historia de esta etiqueta es muy curiosa. Se la debemos a un crítico llamado James Quant, que acuñó este término en el año 2003 para referirse a una colección de películas muy transgresoras y con imágenes explícitas producidas por directores franceses a comienzos del siglo XXI. Si os interesa su visión, podéis consultar el artículo de la revista Artforum, allí lo desarrolla. En ese texto señala directores y películas que considera que se mueven sobre esas líneas. Gaspar Noé, Catherine Breiland y Bruno Dumont son etiquetados como puntas de lanza. Aparte, considera otras tintas como Alta Tensión, Bajo la Piel, Sombra, Pola X o Beisemois como referentes. Si os dais cuenta, entre ellas no hay demasiadas cosas en común. Unas giran en torno al terror, al dolor y al miedo y las otras indagan en la sexualidad y en lo íntimo. Entonces, ¿por qué las han metido en el mismo saco? Pues escuchad que aquí viene lo bueno. La respuesta es sencilla. A este crítico no le gustaban ni las películas donde se muestre la violencia de manera extrema y sin concesiones, ni tampoco en las que se ve sexo explícito fuera de los paradigmas del amor romántico. Oh Dios mío, este tipo es el que compruebe y censura mis vídeos, hijo. A ver, a ver, a ver. Dejemos de lado mis paranoias y centrémonos en el tema. Estamos frente a una etiqueta que nace de una manera despectiva con la idea de desprestigiar y señalar a ciertos cineastas que están rompiendo con los cánones establecidos. Si ojeáis el artículo, por un lado comprobaréis cómo está privatizado el conocimiento, ya que hay que pagar para leerlo, pero también que está escrito en un tono de ataque para infravalorar un cine que lo define como un cruce entre decadencia sexual, violencia brutal y psicosis desconcertante. Por lo que me he informado, están en la literatura influenciados por obras del Marqués de Sade, un autor que no tenía pelos en la lengua para describir el abuso y el sometimiento. De hecho, si os interesa la figura, le dediqué un par de vídeos. Y también por William Burroughs, uno de los máximos exponentes de la generación Beat y fetiche de Cronenberg, quien además es una de las mayores influencias cinematográficas de esta etiqueta, ya que muchos elementos de la nueva carne estarán presentes, como la deshumanización y la transmutación del cuerpo. De todas maneras, me parece bastante arriesgado buscar las características de un subgénero que simplemente responde al pataleo de un crítico. Realmente nos vamos a encontrar un popurrí de géneros y temáticas que se salen de los cánones del cine que se espera en Francia. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, que el concepto cine de autor surge en Francia, y eso tiene mucho peso. En el país galo el cine se encorsetó debido a la influencia de autores como Godard o Truffaut. Ellos acostumbraron al espectador a que el cine francés, con sello de denominación de origen, debía ser pausado, lento y sobre todo personal. Y es que el cine de autor se define porque los autores usan como excusa una historia para desarrollar sus inquietudes, no se limitan a poner un guión en escena, y eso ha hecho que esta corriente se aleje de muchos otros géneros cinematográficos. Y así llegamos a principios del siglo XXI, cuando un montón de jóvenes cineastas quiere rebelarse contra esa tendencia. Ellos necesitan hacer un cine con sello de identidad propia, pero quieren trasgredir, alejarse del tono estético que tienen en Francia y finalmente romper con todo. Por eso surgen autores que ya han sido mencionados como Gaspar Noé o Virgin Despenté, una mujer que venía del mundo X y que escandalizó toda Francia con una película del año 98 titulada Así. Y donde nos cuenta la historia de dos mujeres que inician un frenesí de violencia en contra de una sociedad en la que se sienten marginadas. Por si no la conocías, es una película sin concesiones, con imágenes crudísimas de violencia y de abusos masculinos sexuales. Os la recomiendo, aunque no tenga mucho que ver con el tema de hoy. Pero sí, espera. ¿Cómo que no tiene que ver con el tema de hoy si estamos hablando del nuevo extremismo francés y esta peli forma parte de esta corriente? Pues por lo que os comentaba antes, dentro de esa etiqueta se distinguen dos caminos radicalmente opuestos, que tratan temas diferentes y que tienen un ritmo y una dirección que no se parecen en nada. Por un lado está el cine enfocado al terror y por otro están las que rozan lo X. Si este vídeo hace que rompamos el techo que nos ha puesto YouTube de 10.000 visitas, saco una segunda parte hablando de las que tienen un contenido más explícito. Y fijaros en esto, tanto es así que gente como Rocos y Freddy participó como protagonista, pero si eso, para otro día. ¿Y sabéis por qué? Pues claro, porque hoy vamos a repasar las principales de la ola de terror dentro del extremismo francés. Y antes de meterme con cada una en particular, existe una serie de coincidencias que se repiten en muchas de ellas. Por ejemplo, suelen tener personajes femeninos y me diréis, ¡Pero, ese es un tipicozo de las películas de terror! Y sí, no os voy a negar eso, a todos se nos viene a la cabeza el personaje femenino de la matanza de Texas, de Scream y yo qué sé, del 90% de los slasers estadounidenses. Aunque si lo resalté es porque hay una particularidad, no tienen el encefalograma plano, no se limitan a correr y a tropezarse por el mundo, hacen estrategias, piensan, se enfrentan de tú a tú a sus enemigos, en definitiva, que no son clichés y eso se agradece. Otra característica es que están muy bien trabajadas. Son gente de escuela de cine en Francia, se han empapado de ese cine de autor y quieren dejar su sello en géneros que no estaban explotados por esos grandes. Así que cuidan la imagen, cuidan la fotografía y sobre todo, hacen guiones muy bien hilados. Y no exagero si os digo que son metrajes que casi desde el minuto uno te tienen atrapado y en máxima tensión. No siguen las estructuras convencionales de Hollywood y eso te mantiene incómodo y alerta, porque realmente sus directores tienen mentes retorcidas. Y escuchad que una cosa que tienen en común todas las que os he seleccionado es que se sienten reales. Son muy explícitas, pero no se regodean como lo hace Shao o Guinea Pig y creo que esa cercanía a la realidad las hace aún más creíbles. Y qué curioso, porque otra cosa que tienen en común es la etiqueta más 18 y eso las ha sacado de muchas salas de cine y ha dificultado su distribución. Y bueno, por si os interesa, ya se ha rebajado esa intensidad de los primeros años y ahora tienen un toque más meta, donde la violencia parece parodiada y se representa de una manera menos agresiva y cruda. Y como cierre esta carta de presentación, tengo una anécdota personal. Hace un par de años alguien me recomierdó ver al interior y yo no conocía nada del extremismo francés y le dije a la chica que por aquel entonces era mi compañera si nos veíamos una peli de miedo, porque a ella le gustaba bastante el género. Yo reconozco que no me esperaba algo así de salvaje y eso lo confirmó ella, que al terminar la película se pasó 20 minutos en los que solo me repetía dos frases. Una era, esto es lo más horrible que he visto. Y la otra era, pero ¿por qué la han hecho? Y bueno, dicho esto, imagino que queréis que empiece por el interior. Está rodada en el año 2006 y dirigida por una pareja de cineastas llamados Alexander Bustillo y Julien Maui, unos tipos que han dedicado toda su filmografía a este tipo de terror, algo que por cierto es bastante poco habitual, ya que casi todos los directores que han realizado alguna película con esta etiqueta de nuevo extremismo francés o se han apagado, o han ido enfocando sus carreras a otro tipo de cine. Respecto al tándem Bustillo-Maui, a ellos las cosas les han ido bastante bien, incluso les encargaron realizar la precuela de La Matanza de Texas. En fin, volviendo al interior, nos presenta la historia de una mujer que está a punto de dar a luz. Ella se dispone a pasar las navidades sola en su casa cuando una intrusa entra con la intención de hacerla mucho daño a ella y al bebé que lleva en la barriga. Se trata de una cinta claustrofóbica y muy, muy, muy dura. De veras, no tiene ningún tipo de concesión con el espectador, golpea duro y a la encía. Mmm, pocas pelis transmiten emociones tan fuertes como esta. De hecho, si te la ves sin apartar la mirada, estás listo para iniciar tu carrera como psicópata o asesino en serie. Y veamos qué cosas interesantes tiene. Para empezar, que víctima y agresora sean mujeres le da un toque especial y más cuando una de las dos está requete embarazada. La sonoridad y el apoyo mutuo queda totalmente fuera y está interesante ver ese discurso en estos tiempos que corren. Además, si eres de esos que les gusta rascar contenido, dentro de esta obra hay muchos más temas de fondo, como la invasión del hogar y, en relación con esto, el miedo hacia el otro. Además, también se profundiza en los solos que estamos en la vida. Incluso en momentos tan importantes como el nacimiento de un crío, no hay nadie a nuestro alrededor. Y ojo que no estéis aquí frente a la típica película Gore que no cuenta nada. De verdad, tanto el guión como la dirección de fotografía tienen detrás un montón de trabajo. Sin duda, es cine de autor lejos del territorio habitual en el que se mueve este tipo de cine. Como anécdota final, se presentó en Cannes. El público no sabía dónde se estaba metiendo y el resultado fue que unos salieron en estampida huyendo despavoridos de la sala, otros se rompieron y acabaron llorando e incluso hubo mareos y gente que echó la papilla. Bueno, pues seguimos con otra que también me impactó mucho. Es turno de mártires. Y aquí nos presentan la historia de una niña que ha conseguido huir de sus captores. Pasados unos años, localizará e intentará vengarse de quien la secuestró. Y yo qué sé. No os voy a contar más, pero de fondo se trata el tema de las élites que hacen desaparecer personas y de qué turbios intereses se esconden detrás de todo eso. El título hace referencia a los mártires medievales. Esa gente había sufrido tanto en vida que se creía que habían sido testigos de algo tan maravilloso que les hacía eso poder soportar los castigos. Sin lugar a duda, es una de las cintas más intensas y frenéticas que he visto en toda mi vida. Para que os hagáis una idea, cuando llevaba 40 minutos creí que la historia ya estaba cerrada y que iban a saltar los créditos y no sabéis la cantidad de giros que quedan por verse aún. Y esto no sé si lo sabréis, pero en el año 2015 Hollywood compró los derechos e hizo lo que mejor sabe. Estropear una idea original porque son incapaces de ver algo subtitulado y que no esté protagonizado por una cara conocida. Vamos, que hizo un remake. Y por si andabas despistado, coincide con la anterior en el tema de la invasión del hogar. Bueno, pues continúo con la que tiene más cintas políticos. Se trata de Frontiers, una cinta que a priori parece el típico esláser norteamericano, pero que de fondo está tratando un tema de actualidad en Francia, como es el ascenso de la extrema derecha en la política. Os cuento. Año 2007. Un grupo de amigos que vive en un baile francés prepara un robo. Más o menos, el golpe sale bien, pero necesitan salir de París, y más con toda la presión policial que tienen en el barrio. Así que deciden cruzar la frontera por el norte para llegar hasta Ámsterdam. En el camino realizarán una parada cerca de la frontera para pasar la noche. No sabéis qué mala idea. Se piraron, huyendo de un ambiente opresor y andado con una familia de nazis que no les va a dejar tranquilos. Por momentos me recordó a la matanza de Texas, pero con la particularidad de que los franceses transforman la violencia de la pantalla en un estudio sobre la naturaleza humana, y no solo en vísceras saltando de aquí para allá. Y ojo, que no digo que la matanza de Texas no sea un peliculón. Solamente que si buscas el que se te pongan los pelos de gallina, las francesas son sublimes para eso. Y ya que estamos con el terror que toca temas de fondo reales como el ascenso de grupos radicales en Francia, os traigo una basada en hechos reales. Aunque bueno. Decir eso tal vez es aventurarse demasiado. Lo que tiene de real esta historia es que en Bucarest, lejos del centro, se encontró a una pareja sin vida y nunca se supo por qué. Así que realmente la hipótesis la ponen los directores David Mougot y Xavier Palou. Los que por cierto son ejemplo de autores que pasaron de refilón por este subgénero. En fin, en ILS tenemos una pareja francesa de clase media alta. Ella es profesora en un liceo y él es un novelista. Los dos viven en una casa gigantesca a las afueras. Todo bien hasta que una noche sienten una presencia en las proximidades del bosque. Cuando salen a mirar, uff, se desata una pesadilla. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos otra vez la misma coincidencia, el tema del asalto al hogar y del miedo a los desconocidos. La siguiente ya es un clásico, se titula Alta Tensión y está dirigida por Alexander Aya. Un tipo que en cuanto rodo está, fue fichado en Estados Unidos para hacer el remake de Las Colinas Tienen Ojos, Piraña 3D y cosas dignas de Corman en sus años mozos. En Alta Tensión tenemos a dos amigas que, sorpresa, sufrirán un allanamiento de morada y tendrán que salir disparadas para delitarnos con un slasers con toques de Ruth Mubi y un final que te va a crujir la mente. Y bueno, para completar este hermoso paisaje de la desolación, puede que os interese la primera película de esta ola de terror del extremismo francés, que se titula Debajo de mi piel y es del año 2002. Es muy salvaje y trata temas de la nueva carne de Cronemer. De todas maneras, si quieres saber más, tienes un vídeo sobre terror en femenino donde menciono unas cuantas dirigidas y protagonizadas por mujeres, entre ellas esta. Y por otro lado, si quieres un ejemplo donde la violencia se mezcla con humor y se rebajan los momentos de pasarlo mal, tenéis Eitan, que está protagonizada por Vincent Cassiel. Sí, el de la peli del odio. Aquí te lo encontrarás en un registro muy, muy diferente, haciendo de perturbado con problemas mentales. Realmente, este tipo es un actor todoterreno, porque le ves desenvolverse como pez en el agua en ambas películas. ¿Y de qué va? Pues a priori es la típica historia. Un grupo de jóvenes sale de una discoteca y se cruza por desgracia con un pastor que está preparando algo muy turbio. Además, ellos pueden encajar perfectamente en el ritual que tiene el pastor este entre manos. Y bueno, dejemos de lado por un momento las producciones cinematográficas y hablemos de otro tema muy interesante, y es que sobre esta etiqueta existe un gran estigma, ya que muchos críticos desacreditan estas películas debido a su carácter transgresor y violento, y dicen que así no se puede dar legítimamente ningún tipo de opinión social, política o filosófica. Yo lo tengo muy claro. Están lloriqueando porque el cine francés no sigue el rumbo que les gustaría. Y esto lo digo porque esos mismos se deshacen en halagos con cintas como Saló, que es de todo menos family friendly y nadie duda de su contenido crítico. ¿Vosotros qué pensáis? En fin, espero el debate abajo ahí en la caja de comentarios. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.